Hola, ¿qué tal? Soy Onofre de Colchón Express y en este vídeo vamos a hablaros de cuáles son las posturas más adecuadas para dormir. Para dormir bien y de forma saludable, debemos buscar siempre un correcto alineamiento de la espalda. Es por esto mismo que la postura menos adecuada para dormir es boca abajo. Según un estudio de la Asociación Española de la Cama, ASO-CAMA, el 7,9% de los durmientes de nuestro país duermen boca abajo. En esta postura, al estar mucho tiempo con la cabeza girada a un lado, se produce una torsión de cuello que prolongada en el tiempo puede producir tortícolis. Además, cuando dormimos boca abajo, el colchón se hunde más en la zona central del cuerpo, quedando, sin embargo, las extremidades y la cabeza en la superficie. Otros efectos negativos de dormir boca abajo son las dificultades que se producen sobre la circulación y la digestión. Y lo peor de todo es que si encima tienes sobrepeso, todos los inconvenientes anteriores se intensifican. Si duermes boca abajo y quieres cambiar de postura para adquirir otra más saludable, hay algunos trucos que pueden ayudarte a conseguirlo. Como por ejemplo, pegarte de la camiseta y el pijama, una pelota de tenis o algo similar que te dificulte el ponerte boca abajo. También puede funcionar colocarte boca arriba y poner una almohada a un lado y al otro que te dificulte el darte la vuelta. Cualquier elemento que te haga incómodo el hecho de ponerte boca abajo. Una buena postura para dormir es boca arriba. Según el estudio de ASO-CAMA, el 7,8% de las personas de nuestro país eligen esta postura al dormir. Es una de las posturas favoritas de fisioterapeutas, dermatólogos y expertos en el cuidado de la espalda en todo el mundo. El motivo fundamental es que al estar boca arriba se produce una mayor relajación de la musculatura de la espalda y es más fácil conseguir un buen alineamiento de la columna. En esta postura hay que tener cuidado con la posición de la cabeza. Esto no nos conviene. Pero esto... tampoco es bueno. Esto ya es otra cosa. Como regla general debemos conseguir que la zona central de las orejas esté alineada con el hombro. Y este debe ser el objetivo que tiene que cumplir nuestra almohada. Muchos expertos consideran que dormir en la postura de gravedad cero o sabasana, que consiste en colocar el cuerpo de tal forma que las piernas queden alineadas a la altura del corazón, es la postura que favorece un menor esfuerzo cardíaco. Y por tanto la más recomendada para una buena circulación sanguínea. El principal inconveniente de esta postura es que no es la más adecuada para personas que sufren apnea o que roncan mucho al dormir. Para estas personas la postura más adecuada sería de lado. Según el coach de descanso de los deportistas de élite Nick Littlehales, la única postura para conseguir una máxima calidad de descanso es dormir de lado, en posición semifetal. El estudio de Asokama determina que aproximadamente el 65% de la población española duerme de lado. Pero ¿cuál es la mejor forma de dormir de lado? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el grosor de tu almohada tiene que ser mayor que si duermos boca arriba. Esto tendríamos que evitarlo. Esto está mucho mejor. En Colchón Express recomendamos elegir una almohada que rellene el hueco que queda entre la base del cuello y el extremo del hombro. De esta forma nuestra espalda quedará alineada a la altura del cuello. Hay algunos trucos que pueden hacer que si tu postura favorita al dormir es de lado, descanses mucho mejor. Para relajar la cadera y conseguir un reparto homogéneo del peso de las piernas, un buen truco es colocarte una almohada mullidita aquí. Y si tienes alguna lesión en el hombro, otro consejo es abrazar una almohada de firmeza alta. Así evitamos que el brazo de la lesión quede suspendido. Esto te permitirá reducir las molestias y disfrutar de un descanso más profundo y reparador. Así que ya sabéis, para descansar bien no solo es importante elegir un buen colchón, sino que también lo es, y mucho, adoptar una postura correcta al dormir. Si te ha gustado dale a me gusta. Si te has quedado dormido claramente tienes que suscribirte a nuestro canal. Ah, y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Y si eres un hater, por favor, deja tu comentario.